Muy buenas, cazadores. Esta vez no hay Winnie the Pooh, porque de momento de Winnie the Pooh no ha salido información nueva. Está aún la película de Arthur Malediction, así que aún no me la he podido ver. O sea, sí que está, pero en calidad esta que no la pienso ver. Y lo del copyright, pues ya lo comenté en el vídeo anterior, que Mickey Mouse el año que viene ya no tendrá derechos de autor. Lo puedo especificar yo un poco mejor. Específicalo, pero es que ya lo estoy comentando encima porque la noticia ya lo he comentado muy específico en el vídeo. Vale, simplemente es por el hecho de que se podría usar la imagen de Mickey Mouse, pero la imagen del Mickey Mouse el primero que salió. O sea, el mítico de, pues eso, con el barquito y todo. ¿Sabes tú? Sí, el en blanco y negro es lo mismo que Superman. Superman en dos años no tendrá derechos de autor, pero será el Superman que no puede volar. Eso es, o sea, hay que coger con pinzas esos derechos de autor. O sea, a ver, tú no puedes coger al Mickey Mouse que prácticamente Disney evolucionó. ¿No? El pantalón rojo, ¿no? No. Pero a ver, a lo mejor te hacen como la animación esta, al Mickey Mouse de Vietnam. ¡Qué lo amo! Sí, no, a ver, que se puede coger lo que va siendo Mickey Mouse, ¿no? Pero el viejo y a, o sea, algo como Winnie, se puede coger esa imagen y usarla de una manera concreta. Pero hay que saber usarla también, por eso. Simplemente eso, o sea, vale, me ha pasado. ¿Estoy entrando ahí? Sí, estoy entrando. Y ahora vamos con los SCP. Creo que aún no comenté nada. Bueno, sí. Subí un short en bollito. Hablando sobre que quería subir un juego de SCP. Créditos, pues ya lo estáis viendo. Esto es de lo del mundo SCP. Creo que el SCP 308, que es un IKEA infinito. Creo que es uno de los SCP más nuevos. Y es básicamente eso, un IKEA infinito. Y dentro están los SCP-3008.1, creo que se llaman. Que son empleados, pero falsos. Son como unos bichos de plástico. Esto era el tráiler de Netflix. O sea, es un tráiler fan. Es un tráiler fan que vi hace uno, pues el mes pasado, ¿no? Creo que te lo dije, ¿no? Sí, el mes pasado. Lo vi el mes pasado para ponerlo en mis noticias. Pero entre que me puse, cogí el coronavirus, me puse malo, no tenía 10 libros. Pues le dije a Darko, ¿te interesa meterte esto ya el mes que viene todo esto? Porque se ve guay y los SCPs molan como para hacer una serie. Sí, seguramente si salen más noticias de cosas de SCP, lo traigan otros vídeos. Con you seguramente, o si no, ya solo yo. I've seen things you people wouldn't believe. I've watched sea beams Glitter in the dark Se ve muy bien On fire Time to die The exploration of space will go ahead Whether we join in it or not And no nation Which expects to be the leader of other nations Can expect to stay behind In this race for space Drop the weapon No, yo tampoco, bueno, me suena, creo que sé cuál es, pero... Creo Este sí Este es el perro No, 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 ese no es el perro Sí, el perro que imita gritos humanos Ah, vale, sí, sí, ese sí Ese que decía es el otro perro ¿Te han mostrado dos SSP? Han mostrado bastantes, lo que pasa es que algunos son escenarios Sí, me refiero a mis indirectamente, vale, ese tampoco lo conozco Mira, SP-096 Ah, vale, sí, el boss que ese es un SSP Eso es El del glitch sí que no sé qué es No, no, yo tampoco ¿Qué tanto? Ah, este es el doble El hotel, creo Creo que ese es el hotel Ah, vale Este sí, este ya, es el de la cara Es súper popular Que encima ni siquiera es de los SSP realmente Sí, ya, eso es, no se ve bien Sí, tiene más pinta como de serie el trailer Esto, ah, vale Es más como un trailer, sería algo como la de Alien Oh, el chico tímido Sí Lo curioso del chico tímido que en verdad no es malo No, en verdad no es malo lo que pasamos No, por un SSP que muestra las intenciones de cada ser y él no quiere hacer daño Vale, ¿le estás dando tú o le doy yo? No, yo ya le he puesto pausa Pero sigue dándose play A ver si A ver ahora Vale Yo iba a decir justo Esto también creo que es un SSP Ese debe ser el ordenador viejo Sí, el ordenador viejo Que bueno, si te pones a mirar Seguramente que todos estos son un SSP La lámpara, la atafa y todos estos son un SSP seguramente Lo que sí que es un SSP es la... Bueno, hay una zona donde hay dentro un SSP Que es la caja esa de metal Sí Ahí está el viejito La verdad que el trailer mola La idea mola Y ojalá se hiciera Pero sí se hace bien O sea... Sí Posiblemente a lo mejor pies de trailer y lo subtitula Está bien, oye Si no te dicen nada Está hecho por fans No creo que los fans Por eso digo Si puedo engancharé Intentaré sacar lo que dicen Y lo subiré al canal subtitulado Bien Y a nuestro vídeo Lo volveremos a comentar con los subtítulos Es que me acuerdo cuando lo vi Y yo dije Jo, esto está guapo, ¿no? Solo tengo que comentar algo Sí, está muy guay Es como lo de las animaciones De los backrooms Del Kynel Pixel Pero esto está curado Esto se nota que aquí Se han puesto las pilas Han hecho un buen producto O sea... Incluso aunque Se nota que está hecho por un CGI muy malo Pero aún así dices... A ver, hay CGI peor en Thor No, pero a ver Yo me refiero Hecho por... Me refiero... Joder, si lo digo Hecho por fans, ¿no? Digo, al ser hecho por fans Que CGI se nota que está... Que es malo Porque... No porque sea malo Sino porque Los fans pues tampoco pueden tirar Un CGI de puta madre Y los mismos Pero aún así El enfoque de cámara Lo que van siendo Las escenas Que molan un huevo El vestuario Los escenarios de fondo Vamos, eso compensa El hecho de que Algunos bichos se van mal Y eso me mola Sí, no Pero se ven bastante bien A mí me mola mucho Lo de la parte esta De la piedra negra flotando Sí Yo lo que no sé Si podría Lo que no sé Si podría pillar Es que mira ¿No ves? Aquí, aquí ¿Ves? ¿Ves aquí? Hay uno ¿Te fijas aquí al fondo? Pero no sé qué putas es Yo es que no No lo veo bien Pero que se Se mueve Como que Ya sé cuál es Ya sé cuál es Ese bicho ¿Cuál es? ¿Sabes ese bosque Que es todo recto? Que entras por una puerta Y es todo recto Que hay como una especie De perros del bosque Sí Ay, Dios El corona Perros Creo que sí No parece un perro Ni mucho Es que a ver si lo Es que no me acuerdo Cómo se llama Los perros del bosque Es el que tú entras Por una puerta Y es un Ah, es un sitio Con varios túneles Pero no Eso es Ese sitio Siempre es de noche Sí, pero A ver Aquí es mediamente de noche No es de noche exactamente No, es que tiene que ser De noche Como todo muy brillante Que eso se ve En el juego de SSP Con Time and Beach Este donde Sí, eso es Pero a ver Que igual han escogido Una iluminación Un poco más clara Para que se vea Igual ir a cero Encima el bicho Debería ser más grande También No, joder Por Dios Que se ve de lejos Que se nota que es grande El bicho Me parece una persona Es que Mira tú cómo se mueve Mira, ponte un grande Y lo voy a hacer play Mira tú cómo se ve Mira, eh Mira Se nota que va a cuatro patas Porque se esconde Yo quería pillar Ese que se ve por ahí A ver A ver Es el chico tímido El chico tímido Es que A ver si lo pillamos El que hemos dicho Que no sabemos Que es Esto Esto no es el bicho Ah, si van al espacio Van a ver uno de los SSPs Que hay en el espacio Sí, hay uno Bueno, uno o varios Varios Según los SSP El de basura Está atrapado Y es de los posiciones Con vida que queda En el universo Este es el que decimos Que no sabemos lo que es No sé lo que es Pero parece que se nota Que aquí está escapando Por la iluminación No podemos sacar más Bueno, el perro ese Pero es el perro Ya lo he dicho Ese perro imita A los gritos humanos Y se come humanos Solo por comer No necesita comer Eso es Aparte de Pues eso El llorón El bosque ese Que yo creo que es El bosque este Luego hay otro Luego creo que el otro bosque Que no se especificaron Hay un bosque Que si entras Desapareces Porque devora la realidad Y no hay que mirarlo Pero ese no creo que esté Ahí Vamos con El último juego Anunciado de SSP Que es el juego Con mayor calidad Aún está en Early Access Pero se ve bastante bien Que es el SSP Pandemic Pues de la tal Daku no se lo va a comprar Vale Es pobre Y yo también Sí, de momento Si eso jugaré Cuando pueda Lone Survivor Aunque seguramente Juegue antes El que se puede jugar online Que hay que salir De la prisión Si podemos Intentamos los dos Si se puede un día O tres Recompenzo a alguien más O los que sean Vamos Bien Este hay algunos vídeos En Youtube De gameplay Si los queréis ver O a lo mejor En otro vídeo Vemos algo Pero de momento Solo voy a ver el trailer Bueno, vamos a ver Sí, porque ya no lo he visto Obviamente no sé El producto final Ah, que ahora lo estoy Que Pero la peste negra No crea zombies No, pero eso es otra cosa El de los zombies No solo es la peste negra Es otra cosa también Pero luego también Puede ser un juego En el que consiste Una pantalla Un bicho en concreto ¿Sabes? Pero bueno Mira, ve Eso Eso es inmatable Pero el diseño mola Ya está Te ha partido la cabeza Esto era el juego De momento es el juego Con mayor calidad Que hay de De la franquicia SCP Luego de este Pero yo ¿Qué? Yo Yo lo veo muy Left 4 Death Tiene un aire Left 4 Death A ver Yo creo que es O el de la peste negra O es el virus Pero la estatua Me da puto miedo Que si solo es la peste negra Me parece muy pobre De momento A mi el que más me preocupa La estatua O sea Es el más peligroso Bueno Los SCPs que digo Están aquí Los veis aquí en la imagen Son estos dos Yo no lo veo Pero vale No te preocupes No, no Si Con que lo vean ellos Ya está Porque no lo vamos a comentar ahora Si eso en otro vídeo Si salen más cosas del SCP Lo comento Pero ya se verá Aparte de eso Quería comentar una noticia rápida Por si alguien Quiere jugar a este juego El SCP 3008 Long Survivor Que es sobrevivir en un Ikea Solo está para Windows 10 Lo comenté en otro vídeo Que lo iba a traer Como no tengo Windows 10 De momento no hay juego Básicamente es un Ikea Infinito Como los Backrooms Los tipos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!